bueno sigamos entonces creo que la información que viene a continuación es de lo que te estaban preguntando sobre las etiquetas de los productos como agregarle detalles como precio link de la página web o comprar desde instagram bueno les cuento esta función se llama instagram shopping entonces esta es como la función y el desarrollo que mejor se le ha podido ocurrir a instagram con el fin de dar a conocer y de promocionar y de vender nuestros productos listo entonces qué 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 opciones tiene esta esta opción cuando nosotros la activamos tenemos la opción de que nuestros seguidores puedan conocer más del producto como por ejemplo lo que tú dices en isabel de las etiquetas ok vamos a ver si pronto desde aquí bueno lo que pasa es que desde acá no se pueden hacer vamos a probar si desde el computador ya podemos ver las etiquetas y si no lo hacemos desde el computador desde el teléfono listo perfecto no se puede ver todavía las etiquetas desde el computador entonces lo vamos a hacer directamente desde el celular entonces cuáles son las etiquetas que nos salen cuando tenemos la 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 función de instagram y shop vamos a salirnos de acá vamos a buscar a una cuenta que tenemos de ejemplo para que ustedes puedan ver esto que es molasas perfecto entonces que ven de diferente ustedes acá la primera diferencia es que tenemos un botón nuevo activo en la pestaña que es como un bolsito que es el icono de compras de instagram y adicional a eso también tenemos en en diferentes publicaciones como esta por ejemplo tenemos ese botón entonces este es el botón que se activa cuando nosotros instalamos y pues activamos esta función entonces cuando le damos clic acá en el botoncito nos empiezan a salir los productos que tienen esta cuenta en su en su catálogo y adicional a eso también si le damos clic al producto nos sale la información listo entonces esta función lo que hace lo que permite es que podamos etiquetar nuestros productos en las imágenes que publicamos para esto hay que tener unos requisitos y aquí si quiero que me presten mucha atención que escriban muy bien esto porque es muy importante para que ustedes puedan activar esta función entonces necesitamos unos requisitos el primer requisito es tener una cuenta en instagram con perfil empresarial que ya lo hicimos ya sabemos cómo hacer el segundo requisito tener un fanpage en facebook y este fanpage debe estar vinculado directamente a nuestra cuenta de instagram bueno a la misma cuenta debemos tener también en nuestra cuenta de instagram digamos que registrada una actividad y esta actividad consta en hacer publicaciones debemos tener como mínimo nueve publicaciones entonces deben ustedes estar también muy pendiente de eso también debemos tener descargada la última versión de nuestra cuenta de instagram esto se puede descargar desde la app store para celulares de apple o en el google play store para sistemas operativos android bueno y bueno aquí vienen digamos que los dos requisitos más importantes y de los cuales vamos a hablar ahorita más adelante pero se los voy a ir explicando y es primero vender productos en una página web o tienda en línea y el segundo es tener activo nuestro catálogo en nuestra tienda de facebook y ahorita les vamos a decir en dónde se puede crear esta tienda listo entonces deben tener esto para poder para que nos salga la el ok para que podamos activar este botón bueno entonces cuando ya tenemos todos los ok cuando ya tenemos nuestro catálogo cuando lo tenemos activo cuando lo tenemos integrado a nuestra cuenta de facebook y a nuestra cuenta de instagram nos van a decir aquí lo siguiente cuáles son los pasos entonces estos son los pasos también recuerden que esta presentación la vamos a tener máximo en ocho días activa porque eso sí es muy importante que ustedes lo revisen lo revisen y lo revisen para que lo puedan activar muy bien bueno otra de las opciones que tenemos en instagram es la opción de mirar las métricas que son las métricas o las estadísticas bueno pues son es el rendimiento que tienen nuestras cuentas en nuestras publicaciones y de esta misma forma vamos a poder medir el impacto de nuestras publicaciones listo entonces bueno ya estamos acá nuestra cuenta artesano digital nos vamos otra vez a la pestañita de tres rayitas aquí se nos activan todas las opciones entonces que encontramos acá tenemos pues archivo entonces en el archivo les explico así rápidamente es donde vamos a encontrar como todas las tanto las publicaciones como mire publicaciones ah bueno si archivadas es cuando por ejemplo las inactivamos pues inactivamos una publicación nos va a aparecer ahí en este momento tenemos el archivo y el registro de nuestras historias volvamos otra vez a la pestaña y vemos la opción que dice estadísticas entonces como yo les estaba diciendo en medir el resultado de nuestras publicaciones permite saber cómo va el desarrollo de nuestra estrategia digital así como también que podamos tomar decisiones las estadísticas nos ayudan principalmente a eso a tomar decisiones respecto a lo que estamos publicando en nuestras redes sociales entonces aquí les voy a mostrar en la opción de estadísticas de instagram tenemos activos como tres ítems principales está el contenido está la actividad y está el público entonces como aquí tenemos poquitas estadísticas porque no tenemos muchos seguidores esta cuenta está ahí si la pueden ver empezando vamos a hacer el ejemplo por medio de esta cuenta que tenemos más rendimiento ok listo entonces en la parte de contenido nos muestra cuál es como el alcance y las principales publicaciones más exitosas que hemos publicado y esto depende muchísimo también del tiempo en el que lo vamos a revisar entonces aquí dice publicaciones del feed bueno 19 publicaciones hemos hecho durante la última semana entonces vamos a darle clic a ver todas que le encuentran aquí no sé si se ve el cursor se ve el cursor no pues entonces sí perfecto entonces aquí donde dice ver todas vamos a darle clic ahí en este momento la interacción o sea las publicaciones que más likes han tenido en un año entonces si queremos modificar todos estos ítems vamos a darle clic a la palabra interacción y aquí nos aparece varias opciones entonces tenemos opción de filtrar por fotos por interacción entonces el alcance entonces a cuántas personas le hemos llegado con nuestra publicación o con nuestras publicaciones si tenemos enlaces de cómo llegar a nuestra cuenta a nuestro perfil también los podemos medir podemos medir también el clic en nuestro sitio web si ustedes ponen su página web en el perfil también van a poder saber pues como que tantas personas se han interesado en ingresar si tenemos comentarios también podemos medirlos cuántas veces han entrado a la opción de correo electrónico las impresiones la interacción bueno aquí tenemos muchísimas opciones que es como todo lo que una persona puede hacer en nuestra cuenta de Instagram y también podemos bueno vamos a dejarlo por ejemplo en alcance listo entonces vamos a filtrar filtrémoslo por todos podemos ah aquí también se me ha olvidado decirles podemos filtrar si queremos saber por las fotos por los videos por las publicaciones en secuencia o sea las galerías y este es ahí se me dio bueno aquí no aquí no me dice pero ya les confío cuál es esta y adicional a eso también podemos medirlo por tiempo entonces podemos medirlo por 7 días 30 días 3 meses 6 meses 1 año 2 años vamos a hacerlo por 7 días entonces ya tenemos aquí lo que queremos medir y lo que queremos filtrar para saber el rendimiento perfecto entonces le damos a aplicar y aquí automáticamente les muestra aquí les muestra cuáles son las publicaciones que han tenido mayor alcance durante 7 días esto lo pueden hacer con todas las publicaciones con todos los filtros no importa lo importante es que ustedes puedan tener esto pues para saber por ejemplo digamos aquí en esta foto de estos bolsos fue la que más tuvo pues alcance entonces esto nos da un índice de saber bueno podemos seguir pues no siempre pero sí hacer publicaciones más de este tipo y les va a pues van a tener mayor éxito entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta por otro lado entonces hablamos por la actividad la actividad es digamos que cómo se mueve nuestra 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 cuenta de instagram en redes pues perdón nuestro perfil en instagram entonces aquí está muy chévere también porque vamos a poder medir por ejemplo los días que más hemos tenido interacciones y aquí también podemos seguir tomando decisiones miren los domingos y los jueves para nosotros son los días que en los que más pues nos hemos movido o sea quiere decir que podemos apostarle a hacer mejores publicaciones estos días para que sigan teniendo mayor impacto entonces también podemos ver datos importantes como cuántas personas han visitado nuestro perfil en un tiempo determinado los clips, correos electrónicos, cómo llegar, cuántas personas los días de la semana en los cuales pues hemos llegado a más personas acá se dan cuenta que por ejemplo es el domingo entonces estas son cositas que hay que tener muy en cuenta y por último el público dependiendo del público también podemos pensar a quién le vendemos, cómo vendemos, a quién le estamos llegando y de esta misma forma pues también pensar por ejemplo de hecho también les serviría muchísimo a ustedes en cuanto a la producción de sus productos si son más mujeres, si se dedican, bueno acá en este caso como se dan cuenta les voy a explicar desde el principio, perdón entonces estamos con los lugares principales o sea las ciudades por ejemplo de nuestro país a donde más llegamos entonces primero Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga no las muestra todas sino como las principales dependiendo como a dónde llegamos y también nos muestra países entonces para que lo tengan en cuenta por otro lado también tenemos el rango de edad lo pueden ver acá, acá está todo, lo podemos filtrar por mujeres, miren, o por hombres y aquí nos sale pues como el rango de edad de nuestros seguidores y lo mismo el sexo, si le llegamos más a mujeres o le llegamos más a hombres entonces aquí es donde yo les digo que de hecho hasta en sus productos lo pueden aplicar, por ejemplo, si ustedes se dedican a realizar productos en cuero entonces si la mayoría de sus seguidores son mujeres bueno, podemos pensar en publicar más productos para mujeres pero de pronto puedan crear una línea especial por ejemplo para el día de la madre entonces esto les da más opciones para seguir pues también, pues que les puede servir no solo en su estrategia de edad sino también en su producción y lo mismo por último acá para terminar ya con las estadísticas de Instagram nos salen los por días y por horas en las cuales más hemos tenido seguidores listo, bueno, por último, antes de empezar con Facebook y pues de volverles a explicar más lo del Instagram Shopping que sé que es lo que más les interesa les quería también aquí contar algo, una novedad que tiene que tiene Instagram en cuanto a las respuestas de sus mensajes por lo general cuando tenemos una cuenta en la cual ofrecemos productos nos van a escribir bastante respecto al producto, a lo que publicamos, etc. para esto, como pues digamos que tenemos muchas, si tenemos muchas preguntas y pues para no estar todo el tiempo también pues muy preocupados del celular pensando que nos preguntan y todo Instagram tiene una función para hacer respuestas rápidas esto no son respuestas automáticas es una cosa muy distinta pero las respuestas rápidas lo que nos permiten es poder guardar nuestras, digamos, como especie de preguntas frecuentes las respuestas de las preguntas frecuentes y podamos por medio de un comando activarlas y no tener que estar escribiendo además porque también entendemos que escribir desde un celular puede ser bastante, pues como complicado y desgastante entonces, ¿cómo vamos a revisar nuestra o cómo vamos a poder crear nuestras respuestas rápidas? entonces vamos a entrar aquí a configuración en configuración le van a dar clic bueno, entonces no entiendo por qué no me sale también lo que les digo, o sea, como Instagram todo el tiempo está aquí, listo ya, negocio entonces le dan a clic a negocio y aquí en negocio tenemos tres cositas pago de promociones que es cuando realizamos publicaciones pagadas para que tengan mayor alcance, interacción bueno, dependiendo de donde ustedes quieran llegar contenido de marca que esto sí se aplica única y exclusivamente para las cuentas verificadas y respuestas rápidas entonces aquí le damos clic a respuestas rápidas por ejemplo, aquí tengo una hola, ¿en qué podemos colaborar? sí, entonces de pronto si alguien nos dice hola pues no sabemos qué más quiere pues tenemos una respuesta para darle para crear la respuesta entonces le damos clic en más perfecto, entonces por ejemplo este quiere decir, no sé, horario, por ejemplo se me ocurre a mí listo, entonces, horario entonces acá podemos poner saludamos, hola nuestro horario de atención es de lunes a viernes esto es un ejemplo de lunes a viernes de 8 a.m. de 8 a.m. a 5 p.m. por ejemplo esto en caso de que de pronto alguien nos diga que tengamos una tienda y oye a qué horas puedo pues pasar por la tienda para conocer tus productos entonces aquí dejamos pues como una una pregunta pues ya prediseñada bueno, mientras tanto volvemos con un tema que dejamos al principio en el tintero que es titanes y Don Pacho Avilés el sitio web donde pueden hacer es votos titanes.noticias.caracoltv.com categoría 3 cultura bueno nos saludamos a Don Pacho Avilés Don Pacho Avilés es como uno de nuestros artesanos digitales que se ha conectado desde 2016 sí él nos pidió ahorita que le activemos el micrófono que quiere saludarlos a todos claro se van a un ratito cuando tú digas perfecto listo bueno entonces aquí ya guardamos nuestra pregunta listo entonces guardamos nuestra pregunta y bueno nos llegó un mensaje ejemplo entonces nos vamos ya no sé si saben pero bueno para ver el mensaje siempre lo van a hacer aquí en esta flechita que se ve arriba al lado del icono del IGTV entonces le dan click ahí y aquí tenemos un mensaje entonces por ejemplo le vamos a responder aquí a Alexis Díaz que nos hizo una reacción a nuestra historia entonces aquí cuando ustedes se les ve se les activa la opción de mensajes le dan click al más y aparece un icono como de mensaje con tres puntos le dan click a ese icono y lo que yo les decía entonces nos están preguntando un ejemplo por nuestro horario de atención entonces para no ponernos a escribir ya tenemos nuestra pregunta nuestra respuesta guardada le damos click a la respuesta nos aparece y listo la enviamos para que lo tengan en cuenta recuerden que en redes sociales no es necesario hablar tan formal pues obviamente con mucho respeto pero de una forma más fresca listo continuemos ya después de hablar de nuestras ah bueno esto también es algo muy importante y es que últimamente pues el algoritmo de instagram ha cambiado la forma como que es el algoritmo la forma como los seguidores los usuarios de instagram ven las publicaciones de las personas entonces las últimas recomendaciones que nos han hecho es no exceder de más en más de cinco hashtags porque cuando se excede estas publicaciones tienden a perderse entonces la idea es que pues publiquemos máximo cinco o seis y nos pasemos de diez vale nos vemos ahí